Mira aquel motorcito Hola familia, bienvenidos a un nuevo video en el canal Estamos aquí intentando coger un triciclo para seguir paseando con Julia Aquí estamos con los coches, los nenes Seña el triciclo, ve que hay quien viene para acá a ver si viene Bueno, yo veo muy mal de lejos, ¿tú crees? Ya, ya, si ya va a venir Ya, ya tenemos ¿Se vende la calma? Mira, se vende, mira que viene vacío No, pero ya, ya que viene Sí, pero que le esperamos No, ya, ya vimos esto Bueno, nada, familia, síganos en este video No olvides dejar tu like Oye, ya, llegó el carro Llegó el carro, nos vamos, mire Caminando las calles rectas, vamos, espérate aquí, aquí Oye, viste No, porque él le dijo que no a Julia Nada, seguimos caminando Vamos, Julita, vamos Julia con la maleta vacía Porque se quedó anoche en casa de Claris Bell Sí, pe de particular Esa es una casa de renta Esa es una casa de renta Esa es una casa de renta Hay un cuarto vacío Y aquí Por allá, aquel que va doblando por allá Mira, Julia de este lado Greta es de este lado Los chamas acá Caminando La barriada Ay Dios, que te puedo decir Este es avenida 52 Y aquí estamos Mira la cantidad de dinero que le han pagado siempre Con un almuerzo nada más Y mi madre Esas son las bolitas de carne Vale Vale la suave Suavecito Buen provecho Llegó el momento del postre Y aquí estamos Julia saboreando el helado Que dice que va a aumentar 3 libras Aquí tenemos el helado Tenemos 3 sabores Piña Chocolate Y mantecado Y por el otro lado Está Gretel Y Valeria También Valeria por supuesto haciéndote la suya Está rico ¡Ay que rico! Voy a probar los pasados ¿Qué es esto? Ah, es que esta bola viene en esto Ah, ya El mantecado, este es el regalo Viene aquí con esto Un saludo Este es el vasito Llevan dos días contando dinero Aquí estamos haciendo los tachinos, que Juli hace rato no los prueba, después de haberse tomado el aliñado, que les cuento. Gracias, nosotros lo hacemos y usted se siente como una reina, como en su casa. Ay, a mi nunca me han tratado así, a mi ni la describí. Sí. Qué bella sieda que estoy paja. Bueno, aquí usted es invitada y por lo tanto nos toca a nosotros. Lo que yo he visto aquí, un piloncito, parece de bebé, ya es un galo, chiquitico. Aquí voy a moler este ajo con sal, a ver cómo queda. Si no me acuerdo, porque aquí todo es eléctrico, mía. Aquí es manual, manual. Aquí todo es mecánico. ¿Manual? Sí. ¿Amaro? Sí. Entonces, allá es todo electrónico. Ya. Cuidado, cuidado que te quemes con eso. Sí, ten cuidado que alguien pase por aquí. Sí, no, si en la que está en la cocina soy yo, despreocúpate de eso. Ay, yo cocino, yo no quiero ver nadie en mi lado, porque me da miedo eso. Sí. Exacto. Vamos a ver si... ¿Qué va? Aquí yo no lo voy a ver en donde yo vivo. Sí. Funciona al 100. Pero en Puerto Rico hay pilones. Sí. Pero en esta. Aquí. En la tabla. En madera. ¿No le vas a echar comino a eso? No. Por favor. Ajito. Y sal. Y sal y después otra vez ajito, cuando lo pasara. Y listo. Notar. Ok. No. No. Ay. Ay. Que pasa.